Elementos del Ejército, la Policía Estatal Preventiva y de las Corporaciones Municipales de Concordia y el Rosario implementaron un fuerte operativo de vigilancia en las referidas zonas del Estado, el operativo, que fue encabezado por el ULAR de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, Genaro Robles Casillas, se realizó por aire y tierra en la zona serrana de ambos municipios. Desde el aire, un helicóptero monitoreaba el curso de las patrullas a su paso por la sierra del sur del Estado, foto, el debate estos trabajos tienen el objetivo de garantizarle seguridad a la población del sur del Estado, por lo que estas acciones continuarán de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, más policías a Rosario en los recorridos de Ayer se tuvieron acercamientos con la población a fin de generarle confianza y generar una cultura de denuncia, el viernes arribaron al menos 20 policías estatales a el Rosario, quienes permanecerán de manera indefinida en el municipio para apoyar con los patrullajes y labores de seguridad, en esta nota, operativo recorrido Sierra Concordia Rosario Agentes Ejército.